Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow. Que lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Y lo que no será tan largo porque realmente no es que vamos a extendernos en muchas palabras, simplemente recordar que tenemos a una artista que está vigente, que está pega, que está rompiéndola y se llama Angie Flores, un abrazo a toda mi gente de Honduras, que espero que la estén pasando bien. La loba llegó para quedarse, ahora sí, está con la química perfecta, se juntó con lo que saben, ahora sí está combina, y eso es lo que puedo decir. Mira esto, está gozándola, mira qué rico se la pasa. ¿Qué? ¡Oh my God! Una flaca con mucho flow, esta loba tiene mucho talento. ¡Oh yeah! ¡I'm ready! En inglés, pues ya lo hemos dicho muchas veces que está en inglés la canción, pero ya tenemos que ver una versión en español. ¡Power, power! Esos pasos, es muy sexy, es muy ardiente, ¿a quién no le encanta un cuerpazo así, eh? ¡Don't worry! No te preocupes, mira, esto te sale, te sale de los toros, la alegría es esta. Mira todo este movimiento, tú estemos, que no baila, que no baila, soporta. ¡Chakirao! ¡Chai, chai, chai! Mira esos pasos, hermano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Flow, cabrón. Y dale, 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 play, dale play. ¿Ah? Oh. Selecta, Macoy. Propela, propela, del barco, propela. Ombrella, cindirela. Citronela. Ombrella. Esto está muy duro, flow criminal. Yeah. Yeah. Dale, dale, dale. Bru, bra, bra, un son, un soncito ahí como, como bien caribe, tú sabes, un caribe rico ahí, suave ahí. Un flow bien con pescado y con patacones ahí, con un daiquiri, con una piña colá, con una palmera, con la ola rompiendo en la playa. Una cosa así bien rica. I'm ready. Sumitai, las olas del sol. Sumitai. Don't worry, no te preocupes, mami. Esto está, yo te tengo, yo te tengo, esto es para ti. Hey. Y ahora viene el menor menor, porque estoy promocionando, porque estamos en carbón, Fiber Music. Ellos están sumando con Angie Floor, una locura. Familia, quiero decirle que estamos en la posición número 15. En el chat general global de Apple Music. Apple Music. Yeah. Gracias. Y gracias a Angie. Dígalo así. Gracias a Angie que nos puso en el mapa. Que no nos veíamos y que ahora nos estamos viendo, nos estamos saludando y nos estamos encontrando. Como tiene que ser, esto es el flow cabrón de Angie Flores. ¿Qué hay por ahí? Muchas cosas en las redes. Pura cosa dura, pura cosa criminal. Y también tenemos fandoms, como el de Angie Lieber, un abrazo también en Angie Lieber. Mira esta foto, papá. Este cabello musical. Ah, me están saludando aquí, un saludo para ti. Vamos a darle like a esto, hermano. Viral News, Viral Song, Viral Page, Viral Fotos, Viral Instagram. Angie Flores, Angie Flores HN. Qué locura, faltaron, Tomás, en el video con esta foto. Sí, tienes razón Angie Lieber. Esto está así como tiene que ser. Gracias por la mención. Me pusieron ahí en el Connected. Ahí le pusimos. Vamos a ver los estados aquí de mis amigos de Angie Lieber. Ya esa la vimos, no te voy a dar tanto public. Aquí está, número 15, punta. Esta canción es la que está hablando el señor menor menor. Creo que también es un artista hondureño. Hay que darle cariño, hay que darle amor a las canciones de él, claro que sí. Nada, perdida, uva, fitness, qué, qué dice ahí, una familia, mili, no sé qué. Tal vez, quiero divertirte, quiero olvidarte. Qué maleo. Frontal con Angie Flores, el número 10. Ah, nuevamente menor. Él se pone, mira, cómo es la cosa, malagradecido. Menor, mentira, normal. Ah, él puso 10, me gustó. No, Angie Lieber puso 10. Ahí está frontal de número 10 en Tibro menor menor. ¿Qué es esto? Oficial menor menor para poder hacer este post son más de tres años de trabajo. Bueno, y solamente te tomó un par de meses con Angie Flores. Angie Flores. Las cosas como son. Que no te duele, hermano, que no cunda el pánico. Son las cosas como son. Saludos para la gente de Angie Lieber, hombre. Que esta gente lo seguimos. Y están publicando contenido del bueno. Y por eso hay que seguirlos. Porque son gente que saben de contenido exclusivo. Si quieres contenido exclusivo de Angie Flores, sigan los Angie Lieber. Que la siguen rompiendo con su contenido, papá. Así que un abrazo a toda esa gente de Angie Lieber. Que es un grupo de personas que están allí pegado y apoyando. A la loba de... Yo siempre lo voy a decir. Me caracterizo por decir las cosas como las siento, como las veo, como las vibra. Me llega, me toca, me apoya. Y tengo que decir, Angie Flores, donde se pone, es un palo mundial. Y esto hay que apoyarlo. Y esto hay que seguir apoyándolo. Porque realmente me gusta que después de tantas prohibiciones, tanto veto, tanta cosa que no canta, que no puede, que te callas la boca, que no puede, que no puede, que no puede entrevista, que en México no lo puedes pisar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguiremos apoyando a Angie Flores. Y ahora más que nunca, ¿eh? Porque el talento lo tiene. Siempre lo supimos. Lo que pasa es que no le daban la oportunidad. Y ahora sí se la dieron. Pero queremos que acciones de ella sola. Solita. Y bueno, después de un par de años que se salgo de ahí y que a usted sola con otra gente y digo... Sí, porque realmente están lucrando, Lil Tati, por favor, Lil Tati, las cosas como son, papá. Angie Flores es la estrella aquí. Las cosas como son. Bueno, no mentiras. Lil Tati tiene mucho talento. Me gusta. Menor Menor también tiene mucho talento. Es verdad. Es muy cierto. Pero esto viene desde el punto de que este video es de Angie Flores y quiero y necesito ver canciones de ella. Espero que me hayan entendido. Porque yo me ocupo de lo que sale de mi boca. Tú de cómo lo interpretas. Espero que te haya gustado. Como siempre digo, you know, brah. Gracias. 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 Gracias.